Buenos días a todos desde Planeta Formación y Universidades. Hoy tenemos una entrevista muy 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 interesante, en este caso la enmarcamos en Three Points de Digital Business School. Como siempre intentamos hacer estas entrevistas con expertos de máxima calidad y con temas de rabiosa actualidad. Hoy mi nombre es Casilda Well, yo soy doctora por la London School of Economics y vamos a tener a un ponente de estrella que es el profesor Brian Subirana. Vamos a hablar hoy sobre un tema también absolutamente clave que es Internet of Things y su impacto en los negocios. En este caso además tenemos la suerte que nuestro ponente de esta mañana es el director académico del máster en inteligencia artificial de Three Points de Digital Business School. Un máster que os animo desde ya a todos los alumnos a estudiar y a disfrutar. Buenos días Brian, gracias por estar con nosotros. Buenos días Casilda. Primero voy a decir algunas palabras sobre el currículum imponente de Brian que además vuela de Estados Unidos para estar esta mañana con nosotros en Barcelona. Brian es profesor en Harvard y MIT desde hace ya muchos años. Es director del MIT Auto ID Laboratory que es donde se inventó básicamente el término de Internet of Things e investigador del MIT. El doctor Subirana lleva afiliado al MIT entiendo que hace más de 20 años en los que ha subido muchos roles y además antes de entrar en el mundo académico también tuvo contacto con el mundo de la empresa en su etapa profesional. Estuvo mucho tiempo como consultor en Boston Consulting Group. Por tanto, un currículum imponente y un placer tenerle como director académico del máster en inteligencia artificial de Three Points. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Empezamos la entrevista al doctor Subirana e intentaremos por supuesto que se acerque a nuestros estudiantes que podamos dilucidar, entender un poco mejor ese término del que hablamos tanto que es Internet of Things y qué impacto real pueda tener en los negocios. Y bueno, vamos a ver si Brian nos lo puede explicar esta mañana. Brian, primera pregunta. ¿Qué es Internet of Things e Internet de las Cosas? Un poquito para situar el concepto. Bueno, hay varias definiciones y no hay una definición, digamos así, muy estándar. El fundador, digamos, del campo, que es el que fundó también mi laboratorio, el profesor Sarma, él habla de que Internet of Things o Internet de las Cosas en castellano es básicamente un lenguaje de diseño, sobre todo un lenguaje de diseño de negocios. Y un poco él hace la analogía con la electricidad. Y dice, imagínate cómo era el mundo de la construcción cuando no había electricidad. Imagínate las ventanas, cómo eran, no había espacios cerrados como este y todo estaba muy enfocado de cara al exterior. En el momento en el que empieza la electricidad, de golpe puede aparecer el ascensor, con lo cual puedes hacer pisos muy altos, pasas de 7, 8 plantas a poder tener 100, 200. Tienes el aire acondicionado, tienes sobre todo la luz y esto te cambia el modelo de negocio. Y eso es poco su manera de definir lo que es Internet of Things, ¿no? Y otra manera que de alguna manera a mí me gusta más, porque es un poco más de ingeniero como yo, que soy ingeniero, lo que es el Internet of Things es básicamente ser capaz de ir al espacio físico y identificar las cosas y poder dar cierta, digamos, vida digital a las cosas. Y que en el mundo todo quede identificado, por ejemplo, en un supermercado, que todos los productos estén identificados y que puedes hacer, pues, salir del cajero y que te lo cobren todo de manera automática, ¿no? ¿Cómo se inventó el término, Brian? Bueno, el término se inventó en mi laboratorio, se inventó en el despacho de al lado y de hecho fue el nombre, se lo inventó Kevin Ashton, que era una persona de marketing, de P&G, que vino on loan, digamos, nos lo dejaron durante unos años para ayudar a lanzar el concepto y él quería un poco explicar qué era esto del Internet of Things de una manera que fuera muy clara, ¿no? Y en general, a los ingenieros no nos gustó mucho al principio el término, porque Internet of Things, qué son las things, qué son las cosas, pero al final es una cosa que ha cuajado porque se entiende y te da un poco la idea de que sale la Internet de los ordenadores hacia el mundo físico, que es realmente de lo que se trata. Y esto empezó, el mundo este empezó sobre todo por el fracaso, digamos, de la visión artificial. Yo hice el doctorado en Computer Vision en MIT y fue un compañero mío, David Brock, que estaba haciendo robótica y él quería identificar las cosas y la visión ahora ha empezado a funcionar mejor, pero en aquel entonces, estamos hablando de los años 90, no funcionaba. Y él dijo, bueno, ¿por qué no hacemos que las cosas nos digan lo que son? Y por eso también la Internet de las cosas. Y la idea es que se ponen etiquetas, se ponen identificadores que por radiofrecuencia te identifican y el principio, el origen, viene casi de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones se identificaban a sí mismos, o sea, que te enviaban una señal y tú identificabas a los aviones que venían y sabías si eran tuyos o no eran, si eran amigos o enemigos, lo sabías porque te contestaban. Pues ese mismo principio es el que se ha aplicado y que luego ya ha dado pie al término. De acuerdo, interesante, Brian. ¿Cuáles serían algunos ejemplos, quizás lo más interesante para nuestros alumnos de 3Points, ¿cuáles serían algunos ejemplos en el mundo de los negocios? Yo igual daría un par de ejemplos para empezar y para explicar un poco la potencia de lo que se puede hacer. Y uno de ellos, que sería lo que se llaman con etiquetas pasivas, que no tienen batería, es la chaqueta que llevo. Esta chaqueta es de Massimo Dutti y Massimo Dutti ha empezado este año, o sea, 2018 es el primer año, en el que son 100% RFID. RFID es Radio Frequency Identification Devices. Y básicamente lo que quiero decir es que tienen unas etiquetas que pueden estar escondidas o no. El grupo Zara ha optado por poner las etiquetas en donde está la etiqueta antirrobo, pero ahora la etiqueta antirrobo tiene un identificador en Zara ya hace unos años, y en Massimo Dutti lo han empezado ahora, que te permite identificar ya no el producto como en el código de barras, sino la prenda individualizada. Con lo cual, Zara sabe, con un lector muy sencillo, exactamente lo que tiene. Claro, el impacto que eso tiene, para los que estáis en el mundo de la logística o en el mundo del retail, o sea, imaginaros lo que es tener el inventario en tiempo real localizado. Localizado. Localizado quiere decir que si tú buscas una talla y no la encuentras, te dice el sistema no, es que está en el probador, o es que está mal colocado. Y ahora las últimas versiones de localización que se están haciendo en el MIT pruebas, te da la ubicación de la etiqueta con un centímetro cúbico. O sea, tú imagínate, sabes exactamente las prendas donde las tienes, a nivel de roturas de stocks, robo, si se roba se sabe lo que hay, y luego también en lo que es el proceso de facturación, lo que el grupo Zara hace, para que no haya un tema de trazabilidad afuera y para reutilizar la etiqueta, en el momento de cobrar, te saca la etiqueta de antirrobo y en aquel momento te la cobra, con lo cual se ahorra también el tema de la facturación. O sea, que ese sería un ejemplo, digamos, de una etiqueta sin batería. Si ya pasamos al mundo que tiene baterías, el primer ejemplo así gordo es Zipcar, pero ahora el más conocido es el de Uber, ¿no? Y es que, de golpe, el tú identificar dónde están los coches y poder identificar las personas dónde están, te permite hacer cosas que antes no podías hacer. En el caso de Zipcar, la idea es que el alquiler de coches, antes de IoT, tenía que estar en un sitio en el que había una persona que básicamente lo que hacía era el control de llaves. Entonces, tú tenías que ir a una oficina de coches para el control de llaves y para el control de combustible. Con IoT dijeron, hey, yo ya te abro remotamente, ya sé la gasolina que hay remotamente, con lo cual se distribuye todo lo que es el alquiler de los coches y de ahí vienen temas de las bicicletas, sistemas de bike sharing, etc. Y Uber es el caso en el que empiezas ya a saber dónde están las cosas, luego ya son las personas, ahora están añadiendo, pues el Uber Eats es comida, pues añadir ropa, luego vendrá el que tú, como si eres un pintor y alguien necesita un pintor y estás en un coche, te dirán, venme a pintar. Irás a pintar y la pintura estará también en las paredes. Por ejemplo, nosotros ahora en el laboratorio tenemos unas pinturas que te identifica la pared. Con lo cual, tú me... ¿Que te identifica la pared? ¿Qué quiere decir? Sí, es como ciencia ficción. O sea, al principio todo empezaba con silicio y lo que tiene mi chaqueta, bueno, tenía antes de que se lo quitaran, era un ordenador, o sea, tenía silicio con un reloj, los que habéis estudiado ingeniería y sabéis más o menos cómo está hecho un ordenador, tenía todas las piezas del ordenador para identificarlo. Ahora nosotros lo que hemos descubierto es que simplemente tú haces una firma, la firma de Casilda, tú firmas en una pared con tinta invisible y entonces esa pared ya queda identificada y con una antena tú puedes ver porque pones magnetismo en tu firma y tú puedes identificar esto. Hemos hecho también experimentos con pelotas y ahora pronto habrá pelotas que sabrán toda la vida dónde están y puedes hacer el seguimiento de la pelota en un partido y tal. Imagínate unas pelotas de tenis en las que tú ves todo el seguimiento de la pelota y la historia de la pelota y quién ha ido, está ligado a tu raqueta, que está ligado con tu teléfono, ¿no? O sea que los ejemplos estos que os estoy dando y luego hay que ver la perspectiva de todo esto, cómo se está moviendo, ¿no? Increíble, muchas gracias por los ejemplos que ayudan mucho, ¿no? Acercar los términos. Me contabas el otro día que en EDMATI habéis liderado un proyecto con el World Economic Forum en Davos sobre Internet of Things y que, bueno, habíais trabajado muy duro y habría algunas conclusiones importantes que habríais extraído de este proyecto. ¿Nos puedes decir un poquito en qué consistía el proyecto y cuáles han sido las consecuencias o las conclusiones así más interesantes? Sí, yo creo que, a ver, la primera conclusión vino antes del encargo, ¿no? Y esto empezó porque en Davos le encargaron al presidente de MIT y le dijeron, oye, mírate esto de la Internet de las Cosas, porque de alguna manera el mundo directivo, supongo los alumnos de la escuela, se está encontrando con dificultades a la hora de implantar. Esto son como setas, está creciendo la Internet de las Cosas, pero de alguna manera había como una percepción en Davos que esto estaba un poco frenándose y que había un poco de desconocimiento a nivel directivo de qué se tenía que hacer, ¿no? Y entonces eso acabó con el profesor Sarma, que es el fundador de mi laboratorio, y entonces con él y yo empezamos a analizar con un grupo de unas 50 empresas y directivos de las empresas a ver qué se podía hacer, ¿no? Y hay como dos grupos de conclusiones, unas más técnicas y unas más de negocios, ¿no? En las técnicas, el tema estrella es la arquitectura, y es decir, cómo haces tú una arquitectura estándar para que se puedan ir construyendo aplicaciones, porque ahora está todo como muy verticalizado y hay cientos de arquitecturas y hay toda una serie de problemáticas ahí, ¿no? Luego, un segundo grupo a nivel de tecnología muy importante es la seguridad. Es claro, imagínate que tu microondas en casa, que es IoT, y esto ya empieza a pasar, bueno, la mini Pimer de toda la vida, ahora es un ejemplo de IoT increíble. Las últimas versiones van conectadas con aplicaciones, casi que tienen con visión artificial, ven casi lo que colocas y funciona todo automático. Ahora tú imagínate que esto remotamente, tu microondas o la mini Pimer, viene un ataque cibernético y ponen en marcha todos los hornos a máxima temperatura y de golpe generan 10 millones de incendios. O sea, esto, y es bueno, esto va a pasar, no va a pasar, bueno, ya pasó, ya ha pasado con marcapasos, ya pasó con impresoras, ya hay muchos ejemplos, y hay muchos, ya ha pasado con el sistema de infraestructura eléctrica. Entonces, esta es una segunda categoría. Y luego ya más, en lo que es el mundo de la gestión, como segundo grupo de conclusiones, hay una primera conclusión, que es todo lo que es governance, y en qué momento tenemos que hacer que la infraestructura esta sea obsoleta, quién es responsable de mantenerla, si hay un problema de seguridad, quién la va a mantener. Un segundo tema es el tema del value added y la generación de ingresos y cómo se reparte, cómo se mantiene esa infraestructura, que en otras infraestructuras está muy tipificado. En el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la electricidad, en el mundo del agua, en el mundo de la infraestructura terrestre, hay un reparto económico muy claro. Aquí no está claro, es una infraestructura, quién la mantiene. Y la última, digamos, en el tema de los negocios, tiene que ver mucho contigo, Casios, que es el tema de formación. O sea, cómo formamos a los directivos para que estén siempre al día de la última. Esas han sido un poco las conclusiones. Entiendo que en temas muy gordos, que has mencionado, como pueda ser seguridad o governance, cuando llegaste a esas conclusiones, a la vez veis que está muy verde, que todo eso está por decidir o ver cómo se podrá gestionar. Todavía no hay soluciones o no hay metodologías, ¿no? Entiendo por cómo lo has planteado. Sí, no hay y parece, o sea, lo que nosotros pensamos es que la solución, digamos, está al otro lado de la cámara. La solución no es una solución técnica. La seguridad y la arquitectura no la van a resolver los ingenieros. La tenéis que resolver los que estáis escuchando. O sea, es un problema de directivos, es un problema de gobiernos, de governance. No es un problema, hay una parte técnica, obviamente, pero sobre todo es un tema de ponerle horas, es un tema de codos. Ahí tenéis un mensaje para los alumnos, un trabajo para vosotros. Una pregunta que yo creo que es importante hacer, pero que también es importante que se pueda entender lo que explicas en relación a esto, es ¿cuáles serían las tecnologías que vienen a propulsar Internet of Things? Sí, es una buena pregunta que dicen en América y hay muchas, ¿no? Pero a nivel de pensar, hay una parte, digamos, que es todo lo que es la comunicación y el espacio, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que es transmitir la identidad, como por ejemplo lo del RFID, pero está también en transmitir muchas otras cosas. Y luego hay la parte sensorial de lo que se está viendo, que al principio cuando empezamos, estuvimos con, todo esto lo empezamos con Walmart en el mundo del retail, es donde empezó y luego fue creciendo, íbamos mucho con la idea de que habría un identificador, ¿no?, que el producto tendría un identificador, y que eso sería el Internet, ya está. Y ahora nos estamos dando cuenta que, no, no, es que tenemos etiquetas que nos dicen la temperatura del agua y luego tenemos etiquetas, por ejemplo, que te pueden medir si la leche es artificial o no, si está buena o no, lo que hemos dicho de la pintura, podemos mirar si la pared se está rompiendo o no, o sea que hay muchas tecnologías sensoriales y algunas de ellas muy alucinantes, que ni podíamos pensar. Y luego está también lo que es en el ser humano, todo lo que son los wearables, yo creo que es otro grupo de tecnologías que ahora, por ejemplo, en el laboratorio tenemos un aparatito de 50 euros que ve dónde estás mirando y ves si estoy mirando en esta luz o estoy mirando en la otra luz o la cámara y es una cosa, es como un gorrito que te pones aquí y lo que hace es, mira las neuronas y mira la frecuencia de la luz, se reproduce en las sinapsis neuronales y eso es lo que se captura, o sea que a nivel de tecnologías está obviamente el GPS, son muchas tecnologías. ¿Qué consejos darías a las empresas y directivos en relación al Internet of Things? Brian, tenemos muchos de nuestros alumnos, están ya en cargos medios altos de empresariales, muchos de ellos cursando los másters de 3Points y en relación a este tema, que es un tema en máxima evolución, máxima actualidad, pero que por supuesto el desarrollo entiendo que es muy acelerado, ¿cómo podrían ellos gestionarlos? ¿Algunas claves para los directivos? ¿Consejos desde tu punto de vista mucho más técnico, por supuesto? Sí, yo os diría que mirarais tres puntos de vista para empezar. Un primer punto de vista que yo creo que es el más importante y que esto de hecho es una idea original del profesor Sarma, es decir, imaginaros que la tecnología es mágica, imaginaros que no hay tecnología, que hacen lo que quieran, ¿qué os gustaría que hiciera la tecnología? Así empezó Uber. Dos personas que estaban en París, llovía, no había taxi, y dicen yo quiero un taxi. Y uno de los dos dijo, esto te lo hago yo. Dice, ¿cómo? Pues mira, montó. Entonces cuando empiezas a pensar, una vez has visto qué es lo que quieres, cuál es el pain point, vosotros sois three points, pero el pain point que tienes en tu empresa, y bueno, pues tengo una tecnología mágica que la resuelve. Y luego haces lo que él dice, inversion, es invertir. Inviertes el problema, en vez de pensar en tecnología primero, primero piensas en el problema, y luego buscas si lo puedes resolver. Un segundo punto de vista es uno más disruptivo, que es decir, bueno, yo estoy haciendo esto con este nivel de costes. ¿Me permite la tecnología hacerlo con un nivel de costes diez, cien o mil veces más barato? Bueno, seguramente no funcionará tan bien, no estará tan personalizado, no podrás dar el servicio. Dices, bueno, pues con este nivel, puedo servir a lo mejor un grupo del mercado que no está dispuesto a pagar tanto como lo que pagan mis clientes actualmente, sino que pagan un poco menos, pero que a la vez no necesitan que la cosa vaya tan bien. Y entonces ahí puedes hacer una disrupción gorda porque de ahí puedes empezar, ¿sabes? A meterte en un tema mucho más disruptivo a nivel de costes. Este sería otro. Y el tercer punto de vista sería uno más, si queréis, darwiniano, de mirar el mercado, ver el mercado hacia dónde va, hablar con vuestros usuarios y ver cómo vuestros usuarios, si van con un wearable, lo están usando para algo. ¿Cómo usan el móvil, el GPS del móvil, en el caso de logística? ¿Qué tipo de cosas hacen con vuestro producto? Porque también se ha visto, y esto es una cosa que ya se inventó Eric Von Hippel hace más de 30 años en MIT, que es un poco el user innovation, pero yo creo que en IoT es clave, porque es tan barato innovar y hay tantas posibilidades que a veces es mejor ver lo que hacen los otros que preocuparte tú, ¿sabes? de querer gestionar el mundo, mira hacia dónde va y entonces dirige tus esfuerzos allí. Yo creo que esas tres perspectivas es como un buen punto de partida. ¿Qué sectores son los más relevantes en relación a Internet of Things? Has dado algunos ejemplos que ya nos van orientando, pero si tuvieras que hacer un poco más de big picture, ¿cuáles son los sectores que estarían más afectados o son más relevantes? Sí, yo creo que es que es prácticamente toda la economía, ¿no? Entonces, pero así como líderes, ¿no? Yo creo que en todo el tema del retail y distribución ahí hay una actividad frenética muy propulsada por Amazon, no tanto porque lo haga Amazon, pero Amazon ha despertado a todo el mundo y ahora yo creo que Amazon ha tenido un impacto muy positivo en el mundo del retail, ¿no? Y a nivel de experiencia, o sea, que yo creo que sería uno y todo lo que es distribución. Luego otro, en lo que es la fabricación, está lo que le llaman en el Industry 4.0 aquí en Europa, que en América no le llaman tanto así, pero todo lo que es la producción integrada, o sea, el IoT ahí tiene un papel muy importante. Y luego, en lo que es el home, en la casa, o sea, yo creo que ahí están pasando muchas cosas también, que sería como una tercera área y ver todo, ¿por qué? Porque a nivel de consumer goods te puedes permitir productos que no vayan muy bien. El problema es que todo esto es como cómo empiezas con productos que no estén todavía testeados, bien probados, con problemas de seguridad, etc. O sea, que yo creo que ahí es otro. Y luego, finalmente, donde hay mucho valor es en la medicina. O sea, el mundo de la medicina yo creo que va a pegar un cambio tremendo y lo que yo estoy viendo que está pasando ahí en MIT, lo que eso quiere decir para el futuro es increíble. Ya hay empresas que han levantado más de 500 millones de dólares simplemente para aprobar un sistema para hacer lo que es el delivery de drugs de fármacos de manera gradual. O sea, que yo creo que esas serían cuatro áreas importantes. Y yo no me olvidaría tampoco del gobierno y de lo que es el regulation y está también la parte de blockchain, artificial intelligence y tal, que también va un poco relacionada. Una pregunta de relación. ¿Qué relación hay entre el 5G e Internet of Things, Brian? ¿Cómo lo podrías explicarlo para que lo entendamos? O sea, yo creo que el 5G digamos es en primer lugar una declaración de intenciones de la industria de las telecomunicaciones. O sea, la industria de las telecomunicaciones ha dicho yo apuesto por Internet of Things. O sea, que esto, yo creo que esto es importante porque quiere decir que todos los directivos de ese sector están pensando en esto. Y luego, lo otro, yo creo, importante son los anchos de banda porque hay una cosa que la gente a veces no es consciente pero que es que hay tantos datos. O sea, piensa que simplemente el GPS de tu móvil, nosotros uno de los proyectos que hicimos en el laboratorio íbamos haciendo imágenes de infrarrojos por la carretera ¿no? Y cogíamos la información GPS. La cantidad de información que da un móvil son varios terabytes por día. la mejor manera de enviarla todavía es en discos duros. O sea, cuando llegas a estos niveles no hay todavía un ancho de banda. Claro, ellos están hablando de 10-20 gigabits por segundo que para que os hagáis una idea y están hablando de 4 milisegundos de latency de respuesta, ¿no? Para que os hagáis una idea vuestro cerebro o sea, una neurona una sinapsis son 10 milisegundos. O sea, están hablando de activar toda una infraestructura en 4 milisegundos que es alucinante o sea, cuando lo piensas es increíble de 4 milisegundos y además en una cantidad para que te hagas una idea tu cerebro que podría ser una película ¿no? lo que ves es como un megabit por segundo y están hablando de que te puedan enviar a tu móvil 10 mil películas por segundo o sea, es que son unas cantidades que ya puedes empezar a pensar en unas infraestructuras de realidad aumentada de inteligencia artificial que hoy en día no son posibles y y luego ya ya para acabar el otro tema importante es la batería que se necesitará para comunicarse con 5G será muy pequeña y hay dispositivos que de hecho ya los hay con el P1 que es una tecnología que te te permite enviar durante 5 años con una batería varias veces al día y la idea es eso hacerlo en plan masa yo creo que hay una relación muy muy fuerte y lo que va a venir no sabemos muy bien que va a pasar piensa que para que te hagas una idea Casilda de cómo está el mundo las últimas etiquetas que se hacen funcionan antes tú les tenías que enviar una señal para activar la etiqueta o sea cuando para leer esto se necesitaba enviar una señal y entonces se activaba y te decía el número las nuevas versiones ya es tan sensible la antena que sólo con la energía radioeléctrica que hay en el aire es como con la energía solar ya funcionan y entonces las últimas etiquetas ya tienen capacidad de cálculo no sabemos muy bien qué hacer con esto o sea estamos creando una infraestructura que tiene un poder computacional que trabaja entre comillas gratis y no sabemos muy bien a lo que se le suma al 5G o sea yo creo que esto para los que estáis tomando decisiones en el mundo de la empresa yo creo que son unos años espectaculares que os vienen impresionante ¿no? los cambios que nos presenta esta mañana el doctor Subirana como decía que además tenemos la suerte que es el director de nuestro máster en inteligencia artificial de Three Points y precisamente le voy a hacer una pregunta en relación a esto ¿cómo afecta la inteligencia artificial Brian al Internet of Things? ¿qué relación podrías establecer? aprovecho además como he dicho explicar que estás dirigiendo académicamente el máster de inteligencia artificial de Three Points por tanto los dos grandes conceptos ¿cómo los podrías relacionar? Sí yo creo que con un ejemplo yo creo que hay un ejemplo que puede ilustrarlo y de hecho lo estaba pensando cuando venía cuando venía hoy claro uno piensa en lo que son los self-driving cars y ya coches entre comillas no de súper alta gama como un Opel insignia ya te conduce solo por los carriles de la autopista que es increíble Amazon ha sacado con Garmin un aparatito así de pequeño que tiene todo lo que es Alexa más una cámara con self-driving tips que te avisa si hay un coche delante o no y hay coches que frenan y hay coches que van solos ¿vale? no sabemos todavía hasta qué punto van a poder conducir en Delhi este es el test difícil pero sí que hay esto claro ahora tú imagínate Casilda que a esto le añades Internet of Things tenemos un proyecto en el laboratorio en el que tú pones en los semáforos cámaras ¿vale? y conexiones con todos los coches entonces claro te vas a fiar más yo venía en el taxi pensando ¿no? me voy a fiar más del taxista que depende de dos puntos de vista o de un sistema que tiene Internet of Things que te está detectando todos los coches las velocidades las personas las bicicletas y que te integra toda esta información pero es que piensa que una de las últimas cosas que es que yo alucino cuando veo esto es que es como yo tengo una patente una de las patentes que tengo es para localizar productos en la tienda que ha quedado totalmente desfasada porque ahora hay un profesor del MIT que te coge un dron y te lo mete en un warehouse y te hace te localiza el simple dron mil puntos por segundo con una resolución de un centímetro cúbico claro esto conectado con la inteligencia artificial claro es que es brutal la conexión y además otro aspecto importante de la inteligencia artificial muy relevante a corto plazo ya no te hablo de a largo plazo es la visión artificial porque al final este objeto aparte de localizarlo con la etiqueta es que con la cámara ya lo ves y entonces ya te ubicas el punto y una vez lo has ubicado haces lo que quieres y luego está toda la parte de razonamiento encima con los datos que te da la IoT impresionante impresionante dos preguntas más vamos llegando al final de la entrevista con el con el doctor Subirana que viene esta mañana está con nosotros en Barcelona llega de Estados Unidos para estar con nosotros como comentaba es profesor de MIT desde hace más de 20 años es profesor también en Harvard y tenemos la suerte que es nuestro director académico en Three Points del máster en Artificial Intelligence así que animo desde ya a los alumnos que todavía no estén apuntados a este máster a que lo hagan un par de preguntas más y has hablado ya de muchos conceptos nuevos muchos conceptos disruptivos pero ¿qué papel puede jugar el blockchain en relación al Internet of Things Brian? Yo creo que muy importante y es uno de los focos de investigación actualmente y de hecho yo vengo de una reunión en Manhattan de la asociación GS1 que es uno de los sponsors del laboratorio y con quien hemos trabajado muchos años y que son realmente la asociación que impulsó IoT al principio y ellos están pensando cómo montamos un IoT el consumer IoT que le llaman que es el IoT en la casa ¿no? y cómo haces un seguimiento de seguridad de los permisos si puedes hacer un incognito mode o no si puedes puedes ser una persona anónima en un entorno IoT claro estamos tan marcados puedes reinventarte y decir mira yo hoy me apetece no ser nadie porque claro el nivel de conocimiento es tan alto que está bien que se te personalicen las cosas pero a lo mejor un día tú quieres decir no hoy no no quiero personalizar o quieres customizar la personalización entonces todo este tipo de digamos de preferencias el tema de la actualización lo que hablábamos antes del governance cómo se hace el governance todo esto estamos explorando posibilidades de utilizar el blockchain y en concreto una cosa que no se puede hacer hoy en día y si alguien tiene una idea por favor yo estoy con los brazos abiertos para recibirla es como hacer micropagos de un céntimo de dos céntimos de decenas de céntimos o sea el mundo está evolucionando a que cada vez hay más informática lo que decíamos del 5G todo es alucinante sin embargo los sistemas de pago no están evolucionando mucho y entonces el blockchain puede ser una opción pero no la tenemos todavía pero yo creo que a alguien inteligente se le ocurrirá algo que a mí no se me ha ocurrido y lo conseguiremos otro aviso para los alumnos todavía muchos retos muchos retos que proyectar hay dos cosas realmente que a mí me llamaban la atención en lo que has bueno muchas pero una cosa que me parece prácticamente imposible y hablando con un especialista como tú es cómo estar al día cómo estar al día de esta aceleración de cambios o cómo mantenerse al día no ya desde solo tu perspectiva de especialista pero a nivel empresarial a nivel directivo cómo poder seguir esta aceleración de los cambios en Internet of Things si yo una cosa que creo que es útil es pensar en lo que no es posible o sea en vuestro negocio mirar con los ejercicios que hemos dicho antes los tres puntos de vista o como queráis y pensar qué es lo que hoy la tecnología no me permite como el ejemplo que os he dado de los micropagos yo sé que esto no es posible pero yo estoy pendiente y en el fondo yo he aprovechado este minutito de gloria y he dicho oye si alguien sabe que me lo diga yo quiero estar al día o sea que es estar meterte en la frontera y ir a la parte de lo que no es posible a nivel técnico y luego hacer lo mismo pero ya no a nivel técnico sino a nivel de negocio que es lo que la gente no está haciendo ¿vale? yo creo que este es un poco el test de que estás al día si tú sabes esto yo creo que estás al día y de hecho muchas de las clases que yo ahora estoy dando en los cursos estoy utilizando este principio ahora ¿cómo consigues esto? es difícil pero yo creo que es mucho comunicación horizontal y hay una componente antropológica también de negocio ¿no? de entender qué es lo que el negocio necesita cuáles son los cimientos de mi negocio y qué es lo que lo puede hacer que cambie y que tambalee ¿no? yo creo que sería un segundo punto de vista y un tercero es no tengáis miedo de la tecnología yo es una cosa que ahora ya hay muchos temas de porque en MIT yo estoy muy ligado también al Open Learning a la parte de Learning y a toda la parte del cerebro de inteligencia artificial y estamos aprendiendo mucho por el cerebro siempre es un buen día para empezar a entender de tecnología oye si queréis programar Blockchain meteros yo os animaría y lo acabaréis consiguiendo y ahora por ejemplo me estoy empezando a meter en el tema de CRISPR porque creo que es como la tecnología más alucinante ¿qué es? cuéntanos un poquito más yo sé muy poco pero es es gene editing y básicamente han cogido el CASP 9 para mi es Internet of Things pero es Internet of Things del ADN y han conseguido y nosotros tenemos varios proyectos en el laboratorio en los que medimos temas de la sangre etcétera y nos estamos metiendo con el tema neuronal pero claro el tema genético es que piensa que están editando los genes es que es alucinante pero y además lo hace un alumno de bachillerato en casa rápido o sea es una tecnología que es como alucinante y el tema es muy sencillo han descubierto que lo que hace es sigue el ADN y han encontrado maneras de cambiar ¿cómo lo estoy estudiando? pero quiero decir que yo me he lanzado y yo creo y creo que lo voy a I'm going to decipher it ¿sabes? o sea que vale la pena que si hay algo que os llame la atención no cortéis la curiosidad porque es muy técnico lanzaros y si hay que aprender las integrales otra vez las aprendéis que al final es muy sencillo nos da nos anima a ver qué problemas no están resueltos para estar al día eso me parece de un sentido común aplastante otra cosa que comentabas cuando hablabas de las conclusiones de vuestro proyecto con el World Economic Forum en Davos hablabas del tema de seguridad de governance a mí hay un tema que me ha ido digamos viniendo a la cabeza a lo largo de toda la entrevista que es el tema de la privacidad o confidencialidad y mis sensaciones que perdemos 100% lo que puedan ser temas de privacidad y confidencialidad todos esos temas están adelantados ¿no? ¿cómo tratarlos? ¿cómo gestionarlos? ¿cuál es tu opinión? Yo mi opinión es que el problema está al otro lado de la cámara o sea el problema son los directivos en el momento en el que un gobierno por ejemplo ahora están todos con el DRM y con la nueva normativa solo hace falta que los gobernantes gobiernen que es lo que no han hecho es lo que no han hecho si los gobernantes gobiernan y gobiernan el IoT no habrá ningún problema con la privacidad y la tecnología que hay es alucinante porque es lo que comentaba te permite hacer el incógnito con el blockchain lo puedes hacer anónimo lo puedes hacer que se pueda registrar o no registrar o sea la tecnología te permite muchas cosas pero es necesario que los que están al otro lado de la cámara se pongan de acuerdo y que nos lo digan ¿sabes? o sea es que al final Casius que me digan que nos digan o que digamos yo también en el fondo que queremos como queremos que sea el mundo y entonces lo haremos o sea que os da de nuevo os pasa la palabra el doctor doctor Subirana muchísimas gracias a Brian por estar esta mañana con nosotros en Barcelona una entrevista interesantísima sobre Internet of Things el Internet de las cosas yo creo que nos ha explicado cosas muy 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 claras que seguro que ayudaron nuestros estudiantes de Three Points muchísimas gracias Brian por estar aquí a vosotros encantado y gracias por escucharnos hasta muy pronto al doctor Subirana que es el director de nuestro máster de Three Points de Artificial Intelligence gracias a todos y hasta pronto